es que veníamos acostumbrados a un status quo y los partidos políticos tradicionales no querían mover esa regla para que no le movieran el piso y por eso el voto desde el exterior siempre lo dudaron. Natán, usted recordará, la gente de Arena decía, lo que pasa es que se fueron al exterior, todos eran gente del frente, ustedes van a votar por el frente y la gente del frente decía, no, lo que pasa es que se fueron a los Estados Unidos y ahí se americanizaron, entonces van a votar por Arena. Entonces pasaban por alto el interés del ciudadano por el interés propio de los partidos. Vaya, pero se da cuenta que era el temor, el miedo que le tienen a nuestros hermanos salvadoreños por los que no caminaban esta reforma. Sí, así es, así es. O sea, eso yo creo que cualquiera con un sano juicio, con un criterio objetivo o con un planteamiento serio, lo reconoce pues. Así es, así es, que eso no solo fue en el exterior, fue para muchas otras cosas, o sea, hubo reformas que no caminaban por la misma desconfianza de los dos partidos grandes. Hoy se las estarán lamentando porque hubiéramos hecho esos cambios, probablemente las cosas no estuvieran. Yo pienso, yo pienso que no se los están lamentando, es que lo que sucede es que la gente entendió que estos partidos políticos les negaron ese derecho por mucho tiempo, los engañaron, les pusieron cualquier excusa. Hoy, que con esta nueva correlación, con esta nueva aritmética legislativa en la asamblea legislativa, les van a dar esta posibilidad, ¿qué cree que va a pasar? Les van a pasar facturas. Eso, claro, pues. La gente ahora mismo ya comprendió que su voto es tan poderoso que puede castigar. Mire cómo tienen arena, cómo tienen, usted mismo le dijo aquí, grandes maquinarias electorales. Eso era, eso era. Sí, sí, cuando ya venían las elecciones, uno miraba cómo se iba inflando el sistema y, de hecho, el mismo tribunal supremo electoral, si se contrataba personal de los mismos partidos políticos, bajo el sistema aquel que había que vigilar el sistema, entonces había gente de un partido, gente de otro, y esa era la confianza de ellos, que entre ellos se estaban vigilando. Bueno, eso cambió. Lo que pasa es que veníamos acostumbrados a un status quo, y los partidos políticos tradicionales no querían mover esa regla para que no le movieran el piso, y por eso el voto desde el exterior siempre lo...